Hola, ¿qué tal? Yo soy Yulin Mar. Para aquellas personitas que aún no me conocen, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a La Vida Huele Bonito. Muchísimas gracias por darle click a este video. El día de hoy me encuentro súper súper feliz, muy contenta y emocionada porque estoy colaborando con una chica muy linda y muy especial. Su nombre es Mika del canal Mika Aromas. Ella me invitó a hacer este tag que se llama tag del perfume dulce. Cualquier personita que se esté viendo este video y que quiera hacer este tag está súper súper invitada a hacerlo. Y pues sí, el día de hoy estoy colaborando con Mika. Muchísimas gracias a Mika por invitarme a hacer este video. Si no conocen a Mika, les voy a estar dejando su canal en la cajita de información. Ella también va a estar haciendo este video para que vayan y lo vean. Si quieren pueden ir a ver primero su video y luego el mío como ustedes quieran. Les voy a dejar el link de su video también en la cajita de información. Ahí va a estar su canal y su video. Muchísimas gracias Mika por invitarme a colaborar contigo el día de hoy. De verdad que me emociona mucho grabar este video. Ahora, tengo las preguntitas por acá. Mika me las pasó. Son 10 preguntas en total. Así que vamos a comenzar con la primera. ¿Qué perfume dulce crees que me representa? Ok, ella se refiere a qué perfume dulce creo yo que la representa a ella. Ok, tengo un perfumito que siento que va mucho con la personalidad de Mika, que es así como que muy relajada. Pero al mismo tiempo es como que súper tierna, súper dulce. Es alguien que te inspira como mucha confianza. También se me hace una personita como súper alegre. Y para ella veo perfecta esta fragancia que es Sea Fury de Giorgio Armani. Yo si pudiera perfumar a Mika sería con esta fragancia de Giorgio Armani realmente. Porque es una fragancia como muy dulce, muy agradable. Es así como que súper relajada también, muy suave. Perfecta para cualquier ocasión. Es como que un perfume firma que veo perfecto para su personalidad. Es avainillado, es frutal, tiene un toquecito cremoso también. Es deliciosa esta fragancia. Les voy a leer un poquito acerca de sus notas. Tiene grosellas negras, tiene también mandarina verde, neroli, rosa, patchouli, musgo de roble, vainilla y almizcle blanco. Yo le siento mucho la vainilla con el neroli, las grosellas negras. De fondo queda este almizcle con la rosa, pero es muy sutil. Es muy avainillada, cremosa, bastante dulce. Me recuerda mucho a un cereal que siempre se lo digo, yo lo sé. Ya no voy a decir a qué cereal me recuerda porque yo sé que ya muchos de ustedes sabrán a qué cereal me recuerda. Pero me recuerda así como a ese cereal. Pero sumamente dulce, es así como que muy chispeante también al mismo tiempo. No es nada invasivo, no es nada que te llegue a empalagar, no es nada intrusivo. Es hermoso, es un perfume hermoso, maravilloso, que veo perfecto para Mika. La siguiente pregunta dice, perfume dulce favorito del momento. Ok, mi perfume dulce favorito del momento es este acá y es Daisy Love Oso Sweet de la marca Marc Jacobs. Es un perfume muy, muy dulce, muy azucarado. De hecho, tiene una nota de azúcar y se le siente muchísimo el azúcar. Se le siente el azúcar, se le siente esta frambuesa bien jugosa, muy dulcecita. Tiene almizcle, tiene iris, tiene margarita también. La margarita no se la logro percibir, la verdad, la verdad. El almizcle muy en el fondo y el iris, el iris sí está ahí, digámoslo así. Pero si no me dijeran que esta fragancia tiene iris, yo ni en cuenta que tiene iris realmente. Porque yo lo único que le siento es la frambuesa. O sea, son como frutos rojos, frutos del bosque, frutos salvajes y también azúcar. Es delicadamente delicioso. Perfume dulce en lista de deseos. Oigan, yo tengo un montón de perfumes dulces. O sea, para mí, esa pregunta es como que no puedo, no puedo escoger solamente uno. Es muy difícil. Pero les voy a mostrar algunos de los que tengo por aquí, que ya los tengo guardados, de hecho. Uno de ellos es The Only One de Dolce & Havana. Quiero ese perfume con todo mi corazón, de verdad. Al principio como que no me había encantado. De hecho, creo que esto ya se los había dicho, no hice en mis stories o en otro video. Pero yo les había comentado que no era un perfume que me llamara mucho la atención. Lo había probado y así, pero no me encantaba tanto como para comprarlo. Pero después lo volví a oler, me digan, oh, error. Nunca debía de haber hecho eso porque ahora lo quiero con todo mi corazón. Y la verdad, no es nada económico ese perfume. Lo he visto en precios muy altos. Entonces, sí, sí le estoy pensando para comprarlo. Si lo veo a buen precio, lo compro. Pero mientras lo veo a un precio muy elevado, no lo voy a comprar. Porque, aunque es un aroma delicioso, muy, muy rico. Ya tuve muestrecitas. Me dieron en Liverpool hace mucho que compré un perfume. Me lo dieron cuando recién salió, me dieron unas muestrecitas de este perfume de The Only One. Y no me duraba tanto, no proyectaba tanto. Se quedaba como más cerquita mío. Y siento que para un perfume así, que se queda muy cerquita de ti, que no te dura tanto, como que no vale la pena invertir el dinero al que cuesta. Sí lo compraría, pero no arriba de 50 dólares. Digamos que me compraría la botellita de 50 mililitros, a ver si la encuentro. O un tester. Pero no, no lo compraría arriba de 50 dólares. Ni te chiste. Arriba de mil pesos, no. También tengo en lista de deseos Prada Candy Kiss, la versión Kiss. Porque tiene una nota de flor de azar que muero, muero por, o sea, oler. De verdad, este no lo he probado, pero este tenía una compra ciegas. Aún así, lo quiero comprar porque escuché por ahí, escuché que olía a muñeca nueva. Y todos los perfumes que huelan a muñeca nueva, los quiero. Así me paso, oigan, de verdad. No sé, yo tengo una obsesión con este olor. Así como que a muñeca nueva, a muñeca de esas. Así cuando huele, huele como la cabecita y así. Bueno, así me gustan esos perfumes. No sé por qué, pero me encantan ese tipo de perfumes. Yo sé que pueden llegar a ser algo sintéticos, pero aún así como que me gustan bastante. Sé que este perfume, bueno, he visto reseñas que dicen que este perfume no dura mucho. Tampoco lo compraría arriba de mil pesos, pero si lo consigo a buen precio, sí me lo compro. El siguiente que tengo también en lista de deseos, que es dulce, es la Petite Rob Noir. Este ya lo olí y lo quiero con todo mi corazón. Lo olí en Liverpool y de verdad, o sea, estuve a punto de comprarlo. Nada más por el precio me detuve, pero también si lo veo a buen precio, me lo compro. Kenzo Flower L'Elixir, solamente que ya está agotado. Bueno, no agotado, más bien está descontinuado. Ya lo descontinuaron. No sé por qué hizo eso la marca. No lo entiendo de verdad. Sí es un perfume divino que, o sea, todo el mundo habla de este perfume y lo descontinúan. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No lo entiendo de verdad. O sea, es un perfume delicioso. Ya lo probé. Sí lo compraría ciegas. Me arrepiento de no haberlo comprado antes, de verdad. Esos son los perfumitos que tengo ahora mismo en lista de deseos, que son dulces. Después dice, perfume dulce que no tolerarías en días calurosos. Ok, hay un perfume que no, o sea, no puedo con él cuando hace calor. Cuando hace frío, sí, todavía puedo con él. Pero es que es demasiado, demasiado dulce. Y ustedes saben que me encantan los dulces, pero este es como que too much. O sea, este rebasa un nivel muy alto de dulzor. Y les estoy hablando de este chiquitín que viene en una botella hermosa, preciosa. Este es Sweetie de Jafra. Lo veo bastante dulce. Es que es un dulce muy empalaboso. O sea, si te gustan dulces picamuelos empalabosos otro nivel, este es para ti. Pero no puedo con él. No puedo con él. Es demasiado intenso. Muy, muy intenso. No sé si tiene coco, pero se le siente mucho este coco con vainilla. Huele rico. Huele muy delicioso. Pero es que en días calurosos no puedo. Me duele la cabeza de verdad. Pero sí es un aroma muy rico. Sí es un aroma que me gusta. Pero lo veo así como que súper, súper dulce. Demasiado, demasiado, demasiado para mí. La siguiente pregunta dice, perfume dulce más halagado por hombres. El perfume dulce más halagado por hombres es este acá. Y este es Scandal by Night. Scandal by Night es un perfumón. O sea, este perfume es un señor perfume. Tiene cereza, tiene vainilla, tiene miel, tiene abatonca. Te lo pones y es como oler el paraíso, de verdad. Este es tan fuerte, pero tan fuerte que no sé si puedan ver alrededor. Pero ya, o sea, está como que el mismo líquido como que se está comiendo lo que es el metal. Pero bueno, me hace falta también darle como una limpiadilla y así. Pero es tan, tan fuerte que vean. O sea, se queda ahora sí que lo que es la esencia del perfume, el aceitito, se queda como pegado en el metal. O sea, está pegajoso. Si tú tocas aquí, está pegajoso. Como si fuera miel, literal. Huele muchísimo a miel. Huele así. Muchos dicen que tiene este olor como a maquillaje. Yo le siento esa nota de miel súper predominante. El lavatonca, la vainilla. Es que es delicioso, de verdad. No lo puedo dejar de oler. Es que es delicioso, es adictivo. Es de esos perfumes de los que te abrazan. Te abrazan, te envuelven, dejan una estela así espectacular. Una estela súper amplia. Es de esos de los que llegas a un lugar y todo el mundo va a voltear a verte. Todo el mundo va a voltear a ver quién llegó, quién huele tan bien. Así me ha pasado con este perfume. Que llevo a un lugar y me preguntan de qué. Oye, ¿qué perfume estás usando? Y es ese perfume, esa clase de perfume que tiene esta estela así como que súper... Que deja caminito por donde quiera que vayas. Por donde quiera que pases, vas a dejar tu perfume ahí. ¿Qué porcentaje de tu colección son perfumes dulces? Uy, 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 uy. Yo creo que en el 90% de mi colección son perfumes dulces, oigan. Perfume dulce que lo podría utilizar una niña que te encante y lo uses. Ok, un perfume dulce que me guste mucho, que lo veo también para una niña, sería este. Definitivamente Sweet Like Candy de Ariana Grande. Lo veo perfecto para una niña porque se me hace un perfumito bastante suave. No es nada invasivo, siento que es así como que muy llevable para cualquier ocasión. Sale muy fresquito, sale con mucho cítrico, creo que es la nota de bergamota. No recuerdo si tiene limón o bergamota, pero sale bastante cítrico. Y ya conforme va secando, va quedando como que este aroma a malvavisco delicioso. Es un aroma sumamente rico. Que veo perfecto para cualquier edad. Desde los 3, 4, 5 años para arriba. Así tal cual veo este perfume. Es este aroma como muy delicado, como muy tierno. Como si fueran estos dulces que les voy a estar dejando ahora mismo en pantalla. Así me recuerda este perfumito de Ariana Grande. Sweet Like Candy. Perfume que se te antoje comer de lo rico y dulce que huele. Ok, es este de acá que es A Sweet Pastry in Paris de la marca de Zara. Es delicioso. Este es un panqué de limón. Totalmente. Es como un pie. No tanto un pie. Es más un panqué de limón. Es como un, así, es este pan de limón tan delicioso. Este pastelito de limón como muy jugoso. Al mismo tiempo súper abanillado y azucarado. Es una cosa deliciosa que huele literal a una panadería. Con un toque de limón, pero no es un limón ácido. Es un limón dulce, dulce. Es un limón, es caramelo de limón. Así totalmente. Es que huele fantástico. Me encanta. Siempre que me lo pongo me lo quiero comer. No sé por qué. ¿Alguna nota dulce que no tolere tu nariz? Eh, la verdad no hay ninguna nota dulce que no tolere mi nariz. Pero hay una nota en especial que no me encanta. Que, mmm. Eh, procuro evitar esa nota. Muchísimo, de verdad. Es que no, no puedo con ella. No, mi nariz no se lleva bien con ella. Me da dolor de cabeza. Y es la única nota. Bueno, de hecho hay como tres notas que no me encantan en la perfumería. Una de ellas, la principal, la que de plano, o sea, es un no rotundo para mi nariz. Es la maracuyá. No es una nota dulce, pero no me encanta esa nota. Me parece bastante sintética, algo medicinal y es muy fuerte. Es, me choquea mucho la nariz. Otra nota que no me encanta, que tampoco es dulce, pero igual la quiero mencionar porque no, no hay ninguna nota dulce que no me guste. La maracuyá la considero más una nota frutal. Digamos que sí entra algo en lo dulce porque es frutal dulce, pero mmm. La veo bastante más medicinal, ácida, sintética que dulce. Entonces, sí, no podría haber otra nota dulce. La siguiente nota que no me encanta, que no es dulce, les digo, es la pimienta. La pimienta negra, mmm, en los perfumes, no. No me gusta. Y la siguiente nota que tampoco me encanta tanto, o sea, sí me gusta esta nota, pero esta nota tiene que estar muy bien combinada. Tiene que estar bien compuesta con las demás notas que componen a la fragancia. Si esa nota no está bien compuesta en la fragancia, mmm, es un rotundo, no para mí. Y estoy hablando de la nota de incienso. Si el incienso predomina demasiado en una fragancia, es un rotundo, no para mí. No me encanta esa nota. Sin embargo, hay una, hay de hecho un perfumito que de Lolita Lempica, que tiene incienso y ese me encanta. Y eso que el incienso resalta bastante en ese perfume, o sea, se siente muchísimo, pero como está muy bien combinado y mezclado, o sea, como que está bastante bien unido a las demás notas de ese perfume, es un perfume maravilloso para mi nariz, o sea, es como oler el paraíso. Pero cuando no está así como que, mmm, cuando no es mucho de mi agrado, que está combinado con otras notas que no me encantan. Bueno, pues ahí sí que no, o sea, la nota de incienso no es de mis notas favoritas, no es una nota que busque en la perfumería, la verdad, la verdad. Son las únicas tres notas que no me encantan. Ninguna es dulce, yo lo sé, yo lo sé. Pero igual las quise mencionar por si, no sé, alguna otra vez no lo había dicho en algún vídeo. La siguiente pregunta, esta ya es la última, dice, tres perfumes dulces que recomiendes a ojos cerrados. Ok, yo nunca recomiendo comprar a ojos cerrados, a ciegas nunca. Siempre, siempre, si tienen la posibilidad y la oportunidad de probar las fragancias antes de comprarlas, háganlo, porque se pueden llevar muchas decepciones, como acá esta muchacha que se ha llevado muchas decepciones porque le encanta comprar a ciegas, lo cual no es lo que yo recomiendo para ustedes. No recomiendo que compren a ciegas, pero si tienen la oportunidad de oler estos aromas, se los recomiendo un montón si les gustan los aromas dulces. Y el primero es Poison Girl de la marca de Dior. Este perfume es delicioso, tiene una vainilla súper exquisita, refinada, una vainilla muy, muy concentrada de repostería con una almendra deliciosa y una naranja que le da un poquito de chispa al perfume. O sea, no es demasiado empalagoso. Es que sí, es algo empalagosito, pero no llega a ser así como que el dolor de cabeza, o sea, la fragancia dolor de cabeza no. O sea, esta es muy especial, es una fragancia sumamente deliciosa. Tiene esta vainilla de repostería deliciosa. Y otra fragancia que también les recomiendo es esta de acá y esta es la Nuit Tresor à la folie de la marca Lancome. Esta también huele muy rico, huele también a vainilla, pero esta es una vainilla un poquito más oscura. Sí, esta vainilla es así súper densa, refinada, más así concentrada. Esta todavía le dice quítate que ahí te voy. Esta es una vainilla más oscura, más ahumada, por así decirlo, pero no demasiado. No es un incienso andante esta fragancia, no, no, no. Es más una vainilla así como que algo un poquito amaderadita, pero no demasiado. Y luego tiene, pero lo que la hace especial a esta fragancia es que yo le siento una nota de azúcar que no tiene azúcar. No sé de dónde, no sé, no tengo idea de dónde salió esa nota en mi nariz, pero mi nariz le percibe una nota de azúcar. Déjenme leer sus notas, oigan, porque quiero saber si hay una nota en especial. Que esté haciendo que predomine en mi nariz esa nota de azúcar. Es que le siento como este azúcar muy dulce. O sea, es súper, súper dulce. Ok, tiene, tiene grosella roja, pera, rosa de damasco. Ok, creo que es la batonca mezclado con el benjui, la nuez moscada y la vainilla. Sí, me parece que eso es lo que le da este dulzor. Es un dulzor azucarado súper delicioso y esta vainilla oscura, una vainilla un poquito amaderadita, pero no demasiado. Se le siente mucho la nuez moscada. Bueno, no es que se le sienta tanto, tanto, pero sí la puedo sentir. Sí le puedo sentir ese toque a fruto seco. Pero más que nada para mí, bueno, en mi nariz, mi naricita lo que más siente es una vainilla oscura con mucha azúcar. Y de fondo estos frutos rojos, así tal cual. Estas grosellas rojas es lo que más puede percibir mi nariz. Y la siguiente y última fragancia que también les quiero recomendar, pero primero pruébenla. No lo compré en las ciegas. Bueno, este podría ser una compra a ciegas. Si te gustan los perfumes dulces, suaves, con aroma malvavisco, sí te recomiendo que la compres a ciegas, pero yo te aconsejaría que primero la pruebes si tienes la oportunidad. Y si no, esta sí la recomiendo comprar a ciegas. Y les estoy hablando de Ariana Grande Moonlight. Esta fragancia acá huele demasiado deliciosa. De verdad, es una fragancia que es así como que muy... Es muy ligera. No es nada invasiva, nada intrusiva tampoco. Es bastante dulce. Se le siente mucho la nota de malvavisco combinada con esta ciruela. Tiene este toque fresquito en el fondo, pero no demasiado. O sea, no sé si... Es una ciruela como jugosita que le da como que este toquecito así fresquito, pero no demasiado. Es más como medio frutal, levemente atalcada. Es que lo atalcado se lo da los bombones, el malvavisco. Es un atalcado así como que muy, muy sutil. Nada así que sea demasiado intenso. Que te llegue, no sé, a choquear la nariz, a pegar la nariz. Se le siente también la peonía. Una peonía muy fresca, muy chispeante. Es demasiado delicioso. De verdad, se los recomiendo un montón. No es nada empalagoso. Es así como que muy llevadero para cualquier ocasión. También bastante versátil. Este lo tengo en la botellita de 30 mil litros. Pero definitivamente me quiero comprar la de 100 mil litros. Porque me parece un aroma súper, súper rico. Me lo voy a poner el día de hoy. Oh, ya llevaba perfume, pero... Ya no lo sentía, oigan. Ya no sentía el otro perfume que llevaba. Y pues sí, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba. No se les olvide pasar al canal de Mika para que vayan y vean su video si es que aún no lo han visto. Y suscribirse a su canal, estoy segura que les van a encantar sus videos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.